Por favor, Krillin, no quiero que digas cosas sin sentido. Es verdad, pelado, siempre hablas para hablar huevadas. ¡Hola, hola, gamers! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Voy a tener un nuevo gameplay de Dragon Ball Z, 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 de Dragon Ball Z. Esta vez, un 2 versus 5, pero dos de malos, son dos malvados, que se van a enfrentar a 5 guerreros Z. Bueno, hoy día tenemos a un nuevo invitado, ya ven que ha habido colombianos, argentinos, españoles y otro, un mexicano. Ahora vamos a tener un peruano, un compatriota mío, digamos. ¿Qué tal? Se llama este Pablito Cortés. Ale la ardilla soltura. ¿Cómo está la ardilla? ¿Cómo estás? Bueno, Pablito. Hola, ¿qué haces? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien aquí. Estaba viendo unas palomas. Oiga, ¿pero qué dice? Vamos a ver. No, no, ¿por qué lo pelearon de otra misión ya? Muy bien, ardilla. Bueno, vamos a hacer este gameplay para la gente, si quiere ver a Saiko. Le gustó a la gente a Saiko, lo querían en el torneo, pero Saiko no está disponible todavía para los torneos, hasta que no se está chetado. Ahí está. Claro, tienen que bajarle un poco el poder. Sí. Sería un... Sí, todo muy bien. Sería un 2 versus 5. Sí, tiempo de doble infinito, mejor de temblada. ¿Por qué no voy a divertirme con ellos? Aprobación del pelado de Nappa y de Vegeta. Ahí está. A ver. Muy bien, gamers, entonces vamos a hacer este gameplay. Bueno, me hemos quedado que sería con... Saiko. Saiko, sí. Bueno, vamos a la derranta a Saiko. Traje un nombre. Saiko y, bueno, el señor Troll de Super Saiyan Fight 5. Claro, dos poderosos. Dos poderosos versus Kakaroto, Fukatsu no F. Fukatsu no F. Vegeta, Fukatsu no F. Estos mox son del amigo Tashibana, canales, que los voy a dejar en la descripción de video, su canal y su página web, para que lo sigan. Y, pues, ahí, este... le pidan, no sé, si los da a los mox, o bueno. Ahí tienen información en su página de él. A ver, déjenme ver. ¿Cuál era el Vegeta Fukatsu no F? Creo que era el traje 2 de... de este Vegeta. Sí, ese me lo era. El Gohan de Finitipo. Trunks Super Saiyan 3. Trunks del futuro. El Trunks del futuro Super Saiyan 3. Y Goten Niño Super Saiyan 3. Muy bien. Ese también es el mox del amigo de Tashibana, el Goten Niño Super Saiyan 3. Buena gente. Sí, a ver, lugar... No sé qué canción, a ver, déjame ver. A ver, a ver. No, tiene que ser una malvada. Ahí, ahí. Ah, esa, esa, esa. El infierno. Bueno, el infierno no, digo. El Vegeta me puse ahí destruido. Ahí está. Pero se parece más al infierno que el otro infierno. Donde Goku y Vegeta. Digo, digo, donde Goku y Vegeta se lo pelearon. Cinco minutos. Sí. Cinco minutos, tres capítulos. Eso lo fue. Sí, más. No desverguraré todo lo que hicieron. Qué tal, Psycho. Personaje AF contra Kakarota. Qué malote. Qué malote, Psycho. Sí, este Psycho es el fuerte y el maldo. Pero bueno. Ese es el poder de Psycho. Además de estar bien chipeado. Ah, por eso lo escogiste. Es su poder. Es el que hace que los cojan. Porque no lo puede dejar hacer nada. Es toda esa máquina de fiesta. Nos mandaste los saludos. Ah, es que cuando... Yo lo mando, pero cuando yo pruebo solo. Porque si lo voy a hacer, no soy invitado. Está jodido. Pobre Morales. Se lo prometiste. Ah, pues no me les doy un saludo Morales. En su cuarto. Él te va a escuchar ahí. ¿Qué onda Morales? ¿Ya tiene Morales? ¿Qué hace Morales? ¿Qué tal está? Morales. Estos andales de voz. Que ya no matas. Muerto. No hizo nada. Lo dejaron de atrás. Le dio trolling. Pero viene trolling. Ay, mira lo trae. Esto es lo malo que trolling. Trolling hace ataques muy certos. Mira este ataque. Ardilla. Ahí inicia. Ardito Cortés. Déjame ver. Mira el nombre. Yo soy tu padre. Pero ¿cómo le va a poner yo soy tu padre? Esto es un trollero. El... 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 Yo soy tu padre. Qué mierda. Pobre Gohan. No. ¿Qué pasa Gohan? Hola, ¿qué haces? Ah. Pero ¿cómo le pueden llamar así unos poderes? Dime. A ver. No, no, no. Este troll ya es todo un troll. ¿Por qué no tiene sentido que se llame así? ¿Cómo puede ser? Hablando de troll y me acabo de acordar de troll. ¿Qué será de la vida de troll? Ah, no sé. ¿Cómo estará su padre? La verdad que troll no se hace bien, eh. Pero debe estar por ahí. Ah, creo que está en los torneos, eh. De repente está por ahí troll. No sé. Realmente se vuelve a saber un poco de él. Troll. Saludos. Si es que estás viendo esto, si no. Salúdame tu padre. Vamos a ver. Se fue el maldito Gohan definitivo. Yo trae bien el chetado de Swain. Gohan. La verdad no hay. Ah, pero. ¿Cómo puede ser que un niño te gane? Ah, mira, pero este, este. Este, este. Este gol que tiene. Tiene cuatro barras de vida, eh. O sea, que no debería tener. Pero bueno. Y aquí Super Saiyan 3. Este es muy niño. Este es muy niño, eh. ¿Cómo se debe tener esa barra de vida? Ah, maldito. Sí, yo que sepa. ¿Qué es lo de mierda? Yo que sepa. Yo que sepa tiene tres, mi hermano. ¡Toma! Este es imposible casi de estimar, eh. Sí, lo que vi con él. Voy a chitearme ahora. No ha chiteado todavía. ¿Más? Más de lo normal. Sí. Pero mira, que bajó la. Pero mira cómo te ha bajado la vida. Sí, me ha bajado bastante. ¡Uy, mierda, no! ¡No te cabe nada! Pero mira, Gotenx. Hay que matarlo ya, mierda. También baja la vida, Gotenx. Bastante. Este también está chiteado. Está chiteado también, eh. ¡Muere, Gotenx! Es que es el boss también de la estalchibana. Por eso está chiteado también. No me había dado cuenta de eso. Yo recién lo veo. ¡Ay! Ese es el modo de estar con la clase. Tiene que estar bien lenta. Con la que hace no sirve de nada. No, pero tiene que estar bien cerca. Ahí, a esa distancia. No me gusta ni que agarra. Ahí lo agarró. ¡Toma! ¡Tron, superse ahí! ¡Tres! Lo agarras como basura. Es un sonza, una sonza. ¡Ah! Un saludo a Bromito Validio. No, Artisa. No sabe a qué Bromito te quiere. ¡Ay, cuidado! ¡Conco! Ahora sí. Vamos a morir. Ah, mentira. Sí, Bromito. Sí está haciendo esto. Un saludo a Bromito Validio. Trae mi... Arrocha. ¡Ja, ja! ¡Uy, Rojo, Boncon! Un chifo, un chifo. Un chifo, un chifo ahí está. ¡Toma! ¡No, no! ¡Ya o no, sí! Sí, yo me di cuenta. ¡Pobre, pobre Tron! ¡Murió! Solamente queda Vegeta, creo. Si es que no me equivoco. Y Booth. Ah, no, Goku ya lo Bokastu. Ah, no, Bokastu 1F. No salió Bokastu 1F. ¿Por qué? Si tenía que ser ese el traje de Bokastu 1F. No sé, pero... Ah, ya sé. Y el DCH cambió. Sí, yo creo que... Ah, ya me acordé. El Vegeta se transformó en Super Saiyan Dios, pero luego se cambió. Porque Bokastu 1F ya no se transformó en Super Saiyan Dios, sino se transformó en Bokastu 1F. ¡Muy mierda! ¡Va a ser derrotado, Daiko! ¡No, Daiko! Derrotado, no lo creo. ¡No! ¡Fue derrotado! ¡Fue derrotado, Daiko! ¡Fue derrotado! ¿Por qué? Todavía te queda troll. Y la verga la vale. Pero no creo que pierdas eso sí. Artru nunca ha perdido. No tengo la esperanza. ¡No! Se lo mataría por los poderes, pero... ¡Oh, puta madre! ¡Ay, maldita sea, Vegeta! ¡Tenía que ser el príncipe Saiyajin! ¡No, puta madre! No le puedo ganar a esos manzitos chistes de mierda. Es que se lo intenta, no se puede. Un trolling muy pesado. Sí, lo veo. Es medio lento, ahí. Eso es lo que no me gusta de trolley. Es con mucho poder. ¿Ven? Se le ganan en velocidad. Vamos, vamos, trolley. Trolley, trolley, trolley. Vamos, trolley. Hazle, yo soy tu padre. Ya ves, se los esquivan. ¡Trolley de mierda! ¡Combos, combos, combos, combos! Esos los ballos de trolley en su lentitud. ¡Pinche trolley! ¿Ya ves? No los manda a volar como debe. Pinche trolley, por eso todos los matan. Ahí va. A ver, ahí lo agarró, creo. Bueno, ya hay que matarlo ya, ardía. Por cierto. Ahora sí, este, este. ¡Eh, falta otro! ¡Se escapó! ¡Ah, falta ese! ¡Muere! ¡Eh, no, pues! ¡Muere, no! ¡Muere, no! ¡Ah, mira, se atrapó! ¡Puta madre! Mira cómo te baja, mira. Ya está, ya está, voy. ¡Bajo el D.C.E.A! ¡Levántate, trolley! ¡Vamos, trolley, trolley, trolley! ¡Ahí está! ¡Una más, trolley! ¡Ahí! ¡Tócalo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡El D.C.E.A! ¡Se acabó! Eso es todo, naturalmente. La basura siempre seguirá siendo más trolley. Muy bien, trolley. ¡Qué mierdas! ¿Por qué está tan abajo? Bueno, bueno, qué mierdas de ahí la esta, eh. ¡Qué maldita sea con trolley! Bueno, Gameplay, espero que os haya gustado, eh. Ha sido un... No ha sido un combate difícil, porque... Eh... Fueron poderosos. Fueron muy poderosos, Psycho, y... Y el gran, este... ¿Cómo se llama? Trolley. Trolley Super Saiyan. Cinco. Están chileados, ambos. Así que ya saben, si quieren estos mocks, pues este... Ya saben, en la página de Tashibana Kanade, el amigo que hace estos mocks, ahí lo podrían encontrar, eh. Muy buena red, ¿ya qué te parece a la pelea? ¿Todo bien, tranquilo? Todo bien, todo conforme. Muy bien, fueron cinco. Aunque no ha salido el Foucaxon 9-F, lastimosamente fue un fail, pero bueno, son cosas que pasan a veces. Un poco me equivoqué de traje. Tú sabes que lo que pasa es que con tantos trajes que hay, uno se equivoca a veces. ¿Tantos trajes, tantos ISOs? Son demasiados. Sí, sí, las ISOs que hay. Yo tengo como tres ISOs diferentes para torneos, para gameplays y los de Tashibana son diferentes. Pero bueno, ahí está. Los malotes han ganado, esta vez. Esta vez es raro porque yo siempre uso a los buenos, ¿no? Contra los malos, pero pues esta vez fue un poco diferente, ¿no? Esto es la reindimplicación de los malos. Sí, algo así. Bueno, los malos chiteados. Bueno, pues. Bueno, pues Ardilla, Ardilla o Pablito Gortés, gracias por estar aquí. Ha sido un honor, ya sabes. Claro. En pocas palabras, siempre. Sí, sí, pocas palabras. Y bueno, mándale tú solito a Brunito Valdilla porque seguro lo va a querer escuchar. Un saludo, Brunito. Algo más, algo más. Algo más, dile, tú ya sabes. Brunito, hola. Nada más, suficiente con esa risa. Suficiente. Ay, para Mr. Mai, un saludito, ¿no? Ah, bueno. Mr. Mai, un saludo. ¿Qué mierda? Bueno. Para Sansín también, para Sansín. No, no, no me hable de ese culo, por favor. ¿Por qué? No, los culones, no, 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 no. No te sé el colmo. Para el Otakon, ahí un saludito, algo. Para Otakon, para Morales, para Paco el Flávio. Ah, sí, ¿verdad? Va con Clouta, un saludo para ti, ¿eh? Bueno, pues. Para el Maximus también, ¿eh? Por ahí que está el Maximus. Y para For, ¿para For no, Brunito? No, para For no. Bueno. Bueno, pues. Gracias, Arvia, por estar aquí, ¿eh? Nos veremos en algún otro gameplay, seguramente. ¿No? Claro, claro. Si es que me invitas. Claro, claro. Si es que sí. Bueno, pues, gamers. Nos vemos hasta la próxima, ¿eh? Gracias. Totales. Y, pues. Los saludo ya. Déjenos en los comentarios. Lo que pasa es que cuando grabo con más personas no lo hago así porque se haría muy largo el video. Así que, pues, ya cuando grabe solo y los hago, ¿eh? Así que nada. Nos vemos hasta la próxima, ¿eh? Totales. Chao, chao. Un abrazo. Chao, Ardyn. Chao.